y resulta con que hace un momentitito hace un momentitito que creen reapareció Daniel Bisoño, hermanas ahora ustedes dirán donde reapareció, como y todo, pues nada más ni nada menos que en Ventaneando Filip que raro, eh no, pero espérense fíjate, ya no saben los pobres no dan una ya con las notas, no dan una con el rating, no dan una con nada entonces ahora ahora resulta que agarrándose ya pues de Bisoño o de cualquiera de los integrantes que tenga enfermedades resulta que quien sabe que le mandó decir o Namaste a este, a Daniel tú Filip, que Daniel le contestó con un audio y entonces en ese audio, miren se oye no lo, no lo pusimos aquí porque ya saben que uy, de por si no nos quieren para que nos anden reclamando no, pero pues ahí, ahí véanlo en 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 el programa de Ventaneando se escucha a Daniel eh eh cansado eh pues en recuperación pero digo la voz se escucha no tan débil como yo pensé que se podía escuchar la verdad Filip o sea hace cuenta que entre el uno y el cien se escucha a lo mejor al sesenta por ciento no no habla tan lento tampoco eh se oye creo que se hablaba peor y se escuchaba peor cuando estaba saliendo en el programa sí fíjate que ahí era donde preocupaba mucho y preocupaba porque estaba muy lento se escuchaba bueno le ayudaba el micrófono pero si no hubiera tenido micrófono yo creo que nadie lo oía a mi yo no y acá es un mensaje de voz que le manda a Pati Chapoy y le empieza a decir que este que pues eh está bien que ahí va que ahí va recuperándose que que ya puede caminar un poco que ya va y viene eh que haciendo cosas un poquito pero que todo es despacio pero que ahí la lleva y le empieza a agradecer que por todo el apoyo incluso le dice gracias Pati que llegaste a mí porque fuiste un ángel ay no pues así son los ángeles cruz cruz que miedo si el ángel te dice y no veniste a grabar y mira como pareces tienes cara de muerto si un ángel te lo pide es un ángel ah no cruz cruz bueno y le dijo pero muchas gracias y pues aquí estoy pues ustedes díganme aquí esto es interesante les dice pues ustedes díganme que quieren que haga de momento pues si quieren puedo ir haciendo unos mensajes de voz o unos saludos o lo que quieran que haga para que lo vayan poniendo ahí en el programa porque dijo eso yo pensé que era un mensaje un audio que le hubiera que le hubieran pedido oye Daniel grámanos un audio agradeciendo al público saludando y ya ¿no? y dile ¿cómo estás? pero no esto es algo que él le respondió a Pati Chapoy y dice esa parte que se me hizo muy extraña porque te digo que que él dice pues ustedes díganme que quieren que haga de momento pues unos mensajes de voz podría ser este pero pero ustedes díganme y ya después dijo Pati Chapoy dijo ay no Daniel nosotros queremos que estés bien recupérate te queremos Daniel no te preocupes despreocúpate del trabajo te esperamos aquí te queremos Daniel sí sí vas a creer Billy sí pero por algo lo dijo no fue de gratis algo lo dijo oye pues hay que ir produciendo y generalmente mi George cuando digo estás en una empresa tienes seguro social te mandan de incapacidad el jefe lo primero que te dice ¿cuánto tiempo te dieron? no pues 20 días tú despreocúpate no aquí no pasa nada yo ya acomodo los horarios acomodo todo cuando se termina la incapacidad de que estés bien ya nos vemos pero generalmente eso es lo que te dicen siempre y aunque te diga lo contrario a ti te dieron tantos días ni modo yo no puedo ir no lo hacen de gratis lo hacen porque se meten en problemas ellos si te hacen regresar antes o si tienes alguna complicación de salud o sea también ellos saben por pues sí pero lo de Daniel no fue un dolor de estómago no y lo peor del asunto es que la vez pasada que ya había entrado al hospital y que lo hicieron regresar porque ahora entendemos que lo hicieron regresar oye ¿cómo es que se volvió a ir? todos lo dijimos Fili porque está ya ahí lo mismo que con Cazares o sea oye ¿para qué luego sentaron ahí para lo de los Oscar? para lo de los Oscar sí dice la productora que ya va a regresar el lunes a este programa de Venga la Alegría pero lo tuvieron en lo de los Oscar para aquí para aquí o sea no nomás para desquitar su sueldo pues preferible que te digan no te vamos a pagar estos días pues ya qué pero cuando te sientes dejen recuperarme en paz y cuando te sientes de la fregada y te dicen pues va pero sin goce de sueldo no importa me siento tan mal primero dejen que me recupere ya luego les reclamo pero bueno en fin hermanitas este audio lo pusieron y este pues es la única manera que tienen creo de llamar la atención esos pobres a ver a ver Novi Fuentes dice quiere lavarle la imagen a la abuelita Chapoy pues yo creo ay no mamá ¿por qué? bueno acuérdense que yo les dije que el día que salió ahí anduvo la señora en el hospital a lo mejor fue con la chequera y aquí está ¿cuánto se debe? pues eso lo tienes que agradecer Filipe obviamente ay usted es un ángel ahí le aviso cuando vaya a mis consultas doña Chapoy ¿quiere ser un ángel? pero no tiene dinero primero se lo robaron luego lo poquito que tuvo lo invirtió allá en el gallo entonces no tiene ahorita ay no pero ya recuperó si dicen que cada chilaquil con pollo ochocientos Filipe vale ay no ¿de qué pollo es? como 50 dólares hermanas unas tortillas con chile y pollo dime ay no sea abusiva señora ni que las estuviera torteando ella los chilaquiles bueno ¿tú qué sabes? a lo mejor el ventaneando irá Ana se ventaneando sin Daniel y Soño no funciona bueno es que no ventaneando era divertido cuando era origel era Marta era Pedro y era y era Pati porque cada uno con un estilo diferente pero había dos que hacían el juego de la diversión que era origel y Marta ¿no? y ya después pues el único que fue quedando fue bueno a mí me gustaba con Bisoño y con Natala Sarmiento hacían buen juego sí pero ya cuando salieron de pleito con Natala ay no echenme alcohol que aburrido redable dice pobre Bisoño su trabajo era agredir gente y lamber botas de sus jefes pues sí hermanita y ahora pues mi modo decirle a a doña Namaste que es un ángel el pajado del mariso al mismo Martis dice ay la chapoy sumamente hipoguita y fingida Namaste vieja bruja ay no sé ay se ve muy bien a ser Gabriela Córdoba dice qué poca abuela Bisoño necesita recuperarse la madre acaba de morir no la frieguen dice en qué dice el tipo el tipo casi muere oigan acuérdense que cuando murió la mamá de Daniel que descanse en paz la señora este que doña Namaste ni puso nada ¿te acuerdas? no no y cuando pidió copiar y pegar a lo que habían puesto en ventaneando ¿eso qué? ¿en serio? ¿ese es el ángel? no Bisoño a la otra piensa lo mejor ay no en fin que se recupere pronto que se recupere pronto a la otra y que se recupere pronto a la otra y que se recupere pronto